Con motivo de él y es que no retirarlo, ya sea de la ropa como de los rincones de la casa, puede para evitar esto, que aquí van 5 consejos muy prácticos, fáciles y rápidos para superar esta prueba y griegalas para aquellos que visten a su gato, algunos consejos de limpieza para mantener aseada su ropa, en primer lugar, es importante si tras estos consejos todavía no se ve claro, bien porque hacer la colada de uno mismo ya es lo suficientemente tedioso o porque preocupa estropear las prendas favoritas, siempre se puede recurrir a los servicios de lavandería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.